bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a mostrar cómo realizar una hermosa vídeo invitación espero que les guste comenzamos estas son las cinco aplicaciones que necesitaremos para hacer nuestra vídeo invitación vamos a comenzar entrando a google chrome para buscar imágenes ya sea fondos de pantalla o invitaciones en blanco del tema de plin plin yo voy a escoger varias imágenes que voy a descargar y como vaya haciendo el vídeo voy a ir eligiendo la que más me gustó aquí también podemos encontrar invitaciones que ya están prediseñadas para que tú solamente edite esta información en esta ocasión yo no voy a utilizar esas pero si a ti te gustan tú puedes utilizarlas yo escogí alrededor de cuatro o cinco imágenes que descargue de aquí y conforme vaya haciendo el vídeo voy a ir eligiendo la que más me guste no creo utilizarlas todas pero las estoy descargando por si las dudas yo estoy utilizando esta temática y información que se me vino a la mente solamente para explicar cómo realizar la vida invitación cuando ya tenemos todas nuestras imágenes listas vamos a entrar a la segunda aplicación que se llama in shot vamos a escoger una imagen y empezaremos a editarla podemos escoger todas las imágenes que querramos pero yo iré editando una por una comenzaré con esta imagen y voy a dar clic donde dice lona para poder ponerla en su altura original para que se vea completa en la pantalla vamos a dar clic donde dice adhesivo y vamos a dar clic nuevamente donde dice ahora gif nos pasamos al apartado que dice adhesivo y buscamos la temática de plim plim ahí nos van a salir varias imágenes con movimiento que podemos utilizar para ponerlas en nuestra plantilla vamos a acomodar el personaje como más nos guste tenemos la opción de hacerlo grande de moverlo de darle el efecto espejo y varias cosas más que podemos editarle a nuestro personaje cuando ya lo tengamos acomodado en el lugar que no se agrada nos iremos al apartado que dice texto y comenzaremos a introducir por partes primero voy a acomodar el nombre del festejado en esta ocasión utilice el nombre de mi hijo voy a ponerlo en la parte de arriba y vamos a acomodarlo que esté en la imagen vamos a ajustarlo dándole comienzo en clip y finalizar clip para que esté en toda la portada durante todo el mismo tiempo en el apartado del texto tenemos varias fuentes que podemos cambiar también le podemos cambiar el color y la forma en cómo va a entrar ya sea desapareciendo se apareciendo de repente moviéndose hacia arriba o hacia abajo en honditas ahí es a tu gusto como quieras acomodarlo tanto en color como en fuente y la forma de moverse una vez que ya estamos conforme con el nombre vamos a darle en la flechita para seguir con el siguiente texto que yo puse la palabra cumple y también le voy a acomodar el color le voy a acomodar la fuente y la forma en cómo va a entrar para que se vea un poco más resaltado las letras al aparecer en la pantalla también a esta palabra le vamos a poner la opción de finalización de clip y principio de clip para que aparezca durante todo el tiempo que aparezca nuestra primera imagen que acomodamos cuando ya tengamos estas dos palabras acomodadas vamos a buscar una imagen para poner el número yo estuve acomodando las palabras hasta que me gustaron ya que saltaban y se acumulaban o se ponían una encima de la otra ya fuera entre las letras o en el personaje así que lo fui acomodando hasta que me gustó ya que me gustó lo que hice fue buscar una imagen de un número para poder agregarla en esta imagen para la imagen del número uno voy a utilizar una imagen de google tengo que descargarla y convertirla en formato pgn para poderla utilizar en esta ocasión voy a utilizar la tercera aplicación que se llama background que podemos descargarla desde play store abriremos la aplicación y daremos clic donde dice load photo vamos a escoger nuestra imagen vamos a ponerle donde dice auto escogeremos el fondo blanco y lo eliminaremos y así de listo ya lo guardamos en nuestra galería y nos vamos de regreso a la aplicación de in shot para agregar el número nos vamos a ir a la parte donde dice adhesivo nuevamente adhesivo nos vamos a ir a donde está un puntito rojo con una imagen de una foto abriremos tomaremos el número que vamos a ocupar y ya podemos acomodarlo en nuestra primera imagen del vídeo de la manera que más nos guste también le podemos dar los mismos efectos de cómo entrar y el tamaño se me había olvidado comentarles que cada imagen que vayamos poniendo en nuestro vídeo dura cinco segundos pero también tenemos la opción de ampliarlo o de reducirle el tiempo a cada imagen más adelante les muestro cómo ampliar o reducir el tiempo de cada imagen que tengamos nuestro número acomodado hay que ponerle finalizar clic y comenzar el clic para que salga durante toda la imagen que pusimos vamos a comenzar con nuestra segunda imagen vamos a agregar la que más nos guste y nos vamos a la sección donde dice lona vamos a acomodarla en original y tú puedes con tu dedo ajustar la pantalla la foto como tú la desees en esta segunda foto voy a poner el texto de la fecha de la fiesta y igual que en las anteriores palabras pues tú aquí le puedes dar este la altura acomodarlo cambiarle el nombre y la forma tanto de entrada como de salida en esta ocasión no acomode el texto para que finalice en el clip sólo para que salga en una parte de la foto ya que planeo que desaparezca esa información y aparezca ahora la información del domicilio donde se realizará la fiesta en este apartado pongo tanto la calle como el número de la vivienda como la colonia ya tú puedes poner los datos que a ti te agraden voy a acomodarlo en la parte de arriba de la carpa del circo para que se vea mejor le acomodo los tonos en color y el modo de entrada igual que en el apartado donde viene la fecha tampoco voy a poner lo que finalice el clip sino solamente lo voy a dejar un pedacito porque todavía tengo que poner la hora del evento en otro clip para el último clip solamente voy a poner 5 pm y lo acomodaré como en las anteriores palabras que he estado acomodando y a esta si la voy a poner con la opción de finalizar el clip para que vaya apareciendo primero la fecha y al desaparecer aparezca el lugar y al desaparecer aparecerá la hora le voy a acomodar un tiempo para que no se vea muy rápido la invitación y se pueda ver bien la información que estamos dando en la invitación podemos estar moviendo el vídeo en todo momento para verlo desde un principio y ver cómo nos va quedando nuestra invitación y así poderle mover cada cosa que no nos agrade o que no haya acabado de convencernos hasta que nos quede bien cada que ponemos una imagen nos va a aparecer este como lapicito para poder editar la duración o el tiempo de cada imagen ese que les estoy poniendo con el circulito rojo de ahí vamos a poder hacerlo más grande o más chico cada foto sale de 5 segundos yo esta segunda foto la puse de 12 para que pueda verse mejor la información y no se vea tan encimada a los costados de la carpa del circo puse un plin plin y del otro lado puse un carrito de plin plin pero no me percaté que no estaba grabando se me había olvidado comentarles cómo es que podemos agregar las imágenes vamos a darle clic donde está un círculo rojo con un más en medio y ahí nos va a decir si queremos una foto un vídeo para o en blanco la hoja para agregarla ya es ahí cuando ustedes escogen la imagen que quieran yo decidí agregar como tercera foto la entrada del circo de plin plin ya que se me hizo bonito voy a acomodar la imagen y ya que me agrade voy a poner la opción adhesivo voy a me va a mandar las dos opciones ya sea gif o adhesivo y voy a escoger otra vez adhesivo y voy a poner en el buscador la palabra plin plin para que me aparezcan todos los personajes con movimiento ya escogeré ahí voy a escoger en la parte del medio voy a poner un plin plin lo voy a poner en una orilla un pollito y en la otra orilla voy a poner una conejita los tres con movimiento los acomodo en una posición donde no se encimen al moverse y el tamaño que más me agrade también utilizaré la opción de texto para escribir las palabras los esperamos ya aquí le voy a acomodar el color la forma de entrada y la altura de las letras a como me agrada y pasaré a la siguiente hoja para esta última hoja decidí utilizar una imagen donde sale la carpa con una taquilla a un lado en medio de estas dos voy a poner un plin plin con movimiento en la parte de arriba voy a poner la palabra las palabras no faltes en una de las esquinas y en la otra esquina voy a agregar un helicóptero con movimiento así como hemos estado agregando las imágenes y lo voy a acomodar tanto en cómo van a entrar y la duración a finalizar el clip para que duren todo el tiempo que dure la imagen yo solamente estoy utilizando esas cuatro imágenes para hacer un vídeo de aproximadamente 20 segundos para que te des una idea de cómo hacerlas ya es tu decisión si quieres hacer un vídeo más largo si quieres meterle puedes ponerle aquí también pedazos de vídeos de alguna canción o de alguna película de los personajes también tienes la opción de editar los vídeos que ya tengas puedes acortarlos o hacerlos más chicos puedes poner también vídeos mezcladas con fotos también puedes agregarle sonido música a continuación te voy a decir cómo podemos meterle en la música y cómo ajustarla para que se adapte a nuestro pequeño vídeo vamos a utilizar nuestra última aplicación llamada snap to be donde vamos a poner en el buscador las canciones que queremos solté yo estoy acomodándole para que salgan canciones de plim plim y voy a escoger una al azar ya tú puedes escoger una canción que te agrade o que vaya acorde a la invitación yo escogí solamente una al azar para poder explicar el vídeo cuando ya tengas la canción que te agrade darle clic y vamos a apretarle en la flechita que está hacia abajo lo vamos a descargar en versión música porque también tiene la opción de descargarla en vídeo pero no la necesitamos en vídeo ahorita y vamos a meternos de nuevo a nuestra aplicación de in shot y vamos a darle clic donde está la nota musical cogemos escogemos la opción que dice pistas y luego vamos hacia donde dice mi música vamos a ponerle clic en utilizar y ya la agregamos a nuestro vídeo aquí le vamos a dar donde dice editar y vamos a poner este acomodar la duración de nuestro vídeo y donde dice el volumen ya tú decides que tan alto o tan bajo lo quieres donde dice fundido es para que al empezar empiece en un tono bajito y vaya subiendo donde dice desaparecer va a ir disminuyendo al finalizar para que no se oiga el corte de la canción tan feo cuando finalice el vídeo ya que está listo podemos reproducir el vídeo para ver si nos agrada la pista no importa si se sale un poquito de el vídeo si está un poquito más grande el audio eso se corta al final no pasa nada de nueva cuenta se me olvidó mencionarles otro dato que es cuando estamos ajustando el audio cuando tenemos en la opción de música tenemos una parte de una parte de abajo que es un lapicito para editar el volumen que ya tenía nuestro vídeo así que tenemos que apretar le ahí donde está el lapicito que dice 100 y quitarlo completamente quitar ponerlo a cero para que no se oiga nada de fondo quiero comentarles que a veces esta aplicación aparece con su marca de agua y una equis chiquita para que la quite solamente tienes que apretarles a equis chiquita y dice quitar marca de agua gratuitamente y tienes que esperar a ver un vídeo no sé por qué en esta ocasión no me apareció pero si te aparece tienes la opción de quitársela ya solamente tenemos que guardar nuestro vídeo a la resolución que queramos y se queda guardado en nuestra galería procedemos a ir a buscarlo y a verlo y así terminamos la vídeo invitación puedes ya mandarla a través de whatsapp o a través de facebook como a ti más te agrade a continuación te dejo las dos vídeo invitaciones que he realizado con estas aplicaciones espero que te sirvan y que te agrade nuestro vídeo no olvides dejarnos un like un comentario y si no estás suscrito te invito a suscribirte no olvides activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando observamos nuevos vídeos nos vemos en un próximo vídeo bye no tengo miedo no tengo miedo mira cuántas flores mira cuántas flores lindo día lindo día hombre araña con tu red la justicia podrás hacer con valor sin igual al malvado podrás vencer limp1 &